A la distancia de un lugar a donde yo iba a parar Hay unos ojitos y una sonrisa que uno los mira y mira más Para ver si es capaz, ver si es capaz de ser verdad Lleno de vida tan joven siempre queriendo aprender Exploración de su misión, curiosidad de un león Y con cada paso, cada pequeño paso te hace creer Con un cariño tan divino En los brazos maternos Migrando al mundo con él realmente es algo para ver Tan concentrado en lo que ve Con inocencia, alegría y fe lleno de felicidad Pura felicidad de su corazón Hasta cuando se le caen las lágrimas Si se pone a llorar, se sabe que no va a durar Su madre se pone a cantar Mientras en sus brazos tan seguro Lejos del peligro En los brazos maternos Se duermen niños En los brazos maternos Se duermen niños Y no hay peligro Y por un momento se acuerda Y por un momento se acuerda cómo fue La juventud Los días Cuando los problemas eran donde jugar No el dinero, la salud Recuerdo cuando éramos niños En los brazos maternos Y por un momento se acuerda Llegó la noche Hay que dormir Pero no para de sentir La alegría que te da Estar con él un poco más Pero los sueños llaman Sus ojitos cierran Es inútil del día Y mientras duermen lo miras Ves un huevito tan en paz Niño durmiendo Eres un milagro Eres un milagro Y la vida escribió Este nuevo capítulo Para vos y él Para vos y él En los brazos maternos En los brazos maternos Sé un milagro Sé un milagro Y no hay peligro No hay peligro No hay peligro Tienes un milagro Es un milagro Y el peligro Y que alguien le damos En los brazos En los brazos Gracias por ver el video